Los aparatos que hemos elegido son unos elementos de proyección fabricados por Duvost Pellin en 1890. Estos elementos funcionan mediante un mecanismo de engranajes, los cuales se ponen en funcionamiento cuando gira la manivela, provocando que roten las imágenes y que se proyecte la pared mediante una luz exterior. Se utilizaba en la educación, en clases de ciencias para que los alumnos vieran de forma gráfica los contenidos. La primera pieza es un ejemplo de la formación de las mareas. La Tierra situada en el centro del elemento, el Sol eulateral y situado sobre una pieza móvil, se encuentra la Luna y el mar. Esto nos muestra que la atracción de la Luna genera el movimiento del mar. La segunda pieza es un ejemplo del movimiento de Venus alrededor del Sol. En esta aparece Mercurio estático y la Tierra en el lateral, que mira el movimiento que adquiere Venus desde su órbita, y dibujando un cono esférico que muestra cómo se vería Venus desde la Tierra. También podría servir para demostrar cómo el tránsito de Venus hace una pequeña mancha sobre el gran disco solar. Gracias por ver el video.